Hola amigos, buenos días, les saluda Adel Mercado, Bienes, Raíces y Construcción, mi empresa Sobenic Soluciones Vende en Nicaragua, te brinda asesoramiento de cómo puedes vender tu propiedad y también te brinda asesoramiento de diseño y construcción de vivienda. Así que síganlo en nuestras redes sociales, dale like, suscríbete a mi canal, visita nuestra página web www.sobenic.com.ni, ahí vas a tener toda la información, si quieres rentar, si quieres construir tu casa, somos la solución, Soluciones Vende en Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!